Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un orgullo para mí poder presentaros aquí hoy una serie de propuestas del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Pudem Galicia en Común para reconocer el trabajo y los derechos de cientos de miles de personas que típicamente son las personas olvidadas por las políticas públicas, que típicamente son los últimos de la sociedad, que típicamente son los nadies y que contribuyen de igual manera que el conjunto de la población a la prosperidad y a la seguridad en nuestro país. La emergencia social y económica que ha provocado la COVID, la epidemia de la COVID, supone una circunstancia excepcional y, como hemos dicho muchas veces, esto requiere tomar medidas extraordinarias que se aseguren de que nadie se quede atrás, de que no se deja a nadie atrás en la crisis económica y social derivada de la epidemia. Esto tiene que ser así, en primer lugar, por derechos humanos y por justicia social, pero también hay que decir que se ha demostrado en economías fuertemente dependientes de consumo interno, como es la española, que este tipo de políticas, que las políticas de protección social, también son la mejor política económica, también son la mejor política para relanzar la economía y para fortalecer la economía. En ese sentido, las medidas que les voy a presentar aquí hoy no son una excepción a esta regla general. A finales del año pasado, a fecha de 31 de diciembre de 2019, en España había una población extranjera no comunitaria de alrededor de 2,2 millones de personas. Muchas de estas personas contribuyeron de una manera muy relevante a que el conjunto de la sociedad española hayamos podido superar los momentos más difíciles, más duros de esta crisis sanitaria, llevando a cabo labores que hemos llamado esenciales y que, de hecho, hemos reconocido como esenciales por ley. Cuando aplaudimos desde nuestro balcón, desde nuestra ventana, al personal sanitario, a los cajeros de supermercado, a las personas que cuidan a nuestros mayores, a los transportistas o a las personas que producen nuestros alimentos en el campo, estamos aplaudiendo como sociedad a los que consideramos como héroes en la epidemia de COVID-19. Es por eso que desde Unidas Podemos, en Común Podem, en Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas, esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria. En España, en marco normativo, ya ofrece esta posibilidad. El artículo 21.1 del Código Civil, por ejemplo, establece textualmente, cito, que la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante el Real Decreto cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Asimismo, el Real Decreto 463.2020, del 14 de marzo, con el que se aseguró el estado de alarma para la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció cuáles eran los servicios esenciales para garantizar los servicios sociales y sanitarios, el cuidado de los más vulnerables, el acceso de los ciudadanos a alimentos y productos de primera necesidad, el transporte de viajeros, la limpieza y la desinfección, entre otras tareas. Por eso, y apoyándonos en esta normativa ya vigente y ya existente en nuestro país, proponemos, en primer lugar, y como decía antes, que se pueda conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a las personas extranjeras que llevaron a cabo alguna de las tareas esenciales durante el estado de alarma, tal y como se recoge en el Real Decreto 463.2020, como comentaba anteriormente. Por otro lado, respecto de las personas sin permiso de residencia y los solicitantes de asilo, y también respecto de aquellas personas que, dada la situación de crisis económica grave, puedan verse afectadas por una pérdida sobrevenida de sus autorizaciones para permanecer en territorio español, pensamos que la actitud de un Gobierno progresista, comprometido con los derechos humanos y con la justicia social, pues debe ser valiente y debe ser expeditiva para evitar una situación que generará, sin duda, exclusión social y graves sufrimientos a un sector importante de personas que viven en España. Pensamos que no puede ser que, cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, no incluyamos en dicha máxima a cientos de miles de personas que viven y trabajan con nosotros en el cuidado de nuestros mayores, en el campo, en condiciones de enorme precariedad, por carecer de una autorización administrativa y que, además, han vivido, junto a nosotros, la peor epidemia en un siglo, en condiciones, si cabe, de mayor zozobra y de mayor limitación que en conjunto de la sociedad. Por eso, proponemos también poner fin a la irregularidad de todas estas personas, de todas las personas que, sea cual sea su situación administrativa actual, estuvieran en suelo español el día en que se declaró el estado de alarma, el día 14 de marzo. Pensamos que esta decisión sería, de nuevo, la decisión correcta y decente desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos humanos. De nuevo, existe normativa vigente en España que permite llevar a cabo este proceso. El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4-2000, de 11 de enero, dice textualmente lo siguiente. La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente. Asimismo, contamos con la disposición adicional primera, apartado 4, del Real Decreto 557-2011, del 20 de abril, que explica cómo debe llevarse a cabo un proceso de estas características textualmente cuando circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen y en supuestos no regulados de especial relevancia. Con independencia de que poner fin a la irregularidad administrativa de estas personas nos parece un imperativo de justicia, hay que decir que también se trata de la decisión correcta desde el punto de vista sanitario y económico. La exclusión social, en la que muchas veces se ven estas personas derivadas de la irregularidad administrativa, el lógico miedo que tienen a poder ser reportadas y también las tablas burocráticas aún existentes, lamentablemente, en nuestro sistema de salud, señalan que la continuidad de esta situación de irregularidad pondría en riesgo o podría poner en riesgo no solamente la salud de estas personas, sino también la del conjunto de la ciudadanía. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, resulta obvio y además existen numerosos estudios que lo avalan, la irregularidad nos cuesta dinero, nos cuesta dinero al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el paso de una persona, de una situación irregular a una irregular, no solamente permite a esa persona incorporarse al mercado laboral con todas las garantías y derechos, no solamente es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Además, esto supone incrementar los ingresos del Estado por IRPF o por cotizaciones de la seguridad social o de desempleo, al pasar cientos de miles de personas, de trabajadores de la economía sumergida a la economía formal. Según algunos estudios, este acabar con la irregularidad de las personas que no tienen una documentación en estos momentos para recibir en nuestro país, podría suponer hasta 1.500 millones de euros de ingresos extra para el Estado. En tercer lugar, y además de estas dos medidas, y ya voy acabando, proponemos que para poder llevar a cabo estos dos procesos y también para garantizar el buen funcionamiento de los organismos y departamentos que se ocupan de los trámites que afectan a las personas migrantes, se lleve a cabo un refuerzo de los recursos humanos y materiales de estos servicios. Es muy injusto, causa mucho desamparo, que las personas migrantes muchas veces tengan que enfrentarse a plazos de resolución larguísimos de sus expedientes, a trabas burocráticas injustificadas, especialmente cuando hablamos de que están esperando resoluciones administrativas de las que dependen sus derechos más básicos y la dignidad material de sus familias. Quiero apuntar también que nuestro país tiene plena soberanía y competencias para poner en marcha estas medidas como miembro de la Unión Europea. La política de la Unión Europea establece un marco común en la gestión de las fronteras exteriores. Todos los Estados miembros debemos respetar ese marco común. Sin embargo, a la hora de regular el acceso de las personas migrantes a la documentación que define su situación administrativa, los países tenemos margen y tenemos soberanía para diseñar nuestros propios procesos, como demuestran casos internacionales como el de Portugal o el de Italia. Por ejemplo, me permito citar en esta dirección el artículo 6.4 de la Directiva 2008-115 del Parlamento Europeo y del Consejo. Estamos convencidos de que las medidas que aquí se recogen, dotando de dignidad administrativa y de derechos a estas personas, también lanzarían, y es importante decirlo en esta época, un mensaje muy contundente y serían muy positivas en la lucha contra el racismo. En resumen, lo que proponemos hoy es reconocer a los héroes de la COVID-19 como compatriotas y poner fin a la irregularidad de las personas migrantes que han vivido la epidemia con nosotros. ¿Para qué? Para cumplir con sus derechos humanos, para luchar contra la economía sumergida, empujando, por tanto, los salarios y la recaudación del Estado al alza, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, para reforzar nuestra economía y para acorralar al racismo y a la discriminación. Estas propuestas las hemos querido enviar al conjunto de grupos parlamentarios. No hemos querido traer aquí hoy una iniciativa legislativa cerrada porque somos conscientes de que hay diferentes, posiciones políticas a este respecto y hemos querido iniciar un diálogo. Hemos querido enviar un documento abierto a los diferentes grupos parlamentarios, invitándoles a conversar, a dialogar sobre este tema y a buscar puntos comunes. Entendemos que es un asunto que afecta a cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país y entendemos que esa es la vía para poder conseguir medidas valientes en esta dirección. El diálogo y la búsqueda de puntos comunes. Por eso, como digo, hemos querido plantear estas propuestas en modo de documento abierto y de invitación al diálogo. Y sin más… ¡Gracias!